Pasamos un momento por la escuela primaria, un momento por la secundaria, un momento por la universidad, un momento por la profesión, nos jubilamos, etcétera. Somos aves de paso constantemente. Entonces no hay que estar recordando todas las profesiones que uno ha tenido en la vida, en las vidas, en las reencarnaciones, ni todas las papás que ha tenido, ni las mamás. Eso sería un estorbo estar con eso. Sino el aprendizaje, el aprendizaje espiritual. Las huellas que van dejando la experiencia en forma de lecciones aprendidas, comprendidas, aceptadas y con esa gratitud que tiene que haber siempre. Dar gracias por el día, por la noche, por el alimento, por todo lo que nos va llegando. Hasta por las cosas que nos hacen sufrir, damos gracias porque es lo que merecemos, es un karma que estamos pagando. Más allá del bien y el mal, decía el filósofo Nish, ir más allá del bien y el mal. Porque la persona tiene ideas de lo bueno y lo malo según su conveniencia. No saben, como dice el dicho, no hay mal que por bien no venga. Por eso, porque el mal es un karma que estás pagando y tú dices que es malo porque te sientes un puro, un alma pura, que tú no tienes nada que por qué sufrir. Y tienes que ser humilde para comprender que estás liberándote de deuda del pasado con los acontecimientos que te van llegando. Es como un cobrador que viene a cobrarnos las deudas y ya está vencido el pago de la deuda, tiene que pagar ya. Gracias por ver el video.